En Los Ángeles ya son varios años en donde la espiral de presencia y circulación de taquería rodantes conocidas como loncheras por la cosmopolita urbe representan una poderosa fuerza económica. En el 2011 la ciudad de Los Ángeles aprobó licencias para más de 5.000 loncheras y la cifra se ha multiplicado en los últimos años. Según la Asociación Nacional de Restaurantes, en 2012 esta industria registró ingresos de casi 700 millones. El taco, el exquisito manjar mexicano está cambiando el perfil de consumo entre la comunidad angelina. Los tacos son internacionales por el mundo. Hasta hay tacos en India. El actor de la cinta Machete, el méxico-americano Danny Trejo, no se ha interesado por una lonchera, pero abrió dos elegantes taquerías en el oeste de Los Ángeles. Queremos abrir cinco. Aquí queremos poner dos en Los Vegas, dos en San Antonio y dos en Nueva York. En Los Ángeles, numerosos restaurantes de alta calidad en áreas como Beverly Hills o hasta en los Estudios Universal y Disneylandia tienen en sus menús los populares tacos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.